Dice Paco, ¿te acuerdas cuando estuviste de cacería hace dos meses, que estuviste dos días? Dice Paco, sí, sí, es que me acuerdo. Dice, pues has llamado a la liebre, que está preñada hasta la boca. Mi mujer dice que no tiene fuerza para abrir un bote de tomates. Ahora quítale tú la manta de noche cuando está a acostar. Quítasela. Dice, cariño, estás mejorando muchísimo, ¿eh? Solo has estado hablando por teléfono 40 minutos. ¿Quién era? Y dice ella, ¿se habían equivocado? Escucharme con atención. ¿Sabíais que el pelo humano aguanta 3 kilos de peso? ¿Sabíais que el pene mide 3 veces el tamaño del pulgar? ¿Sabíais que la comida tarda 7 segundos en llegar desde la boca al estómago? ¿Sabíais que el fémur es más fuerte que el cemento? Seguro que las mujeres me han escuchado con atención. Los hombres todavía están mirando el pulgar. Dice madre superiora, ¿por qué el otro día cuando nos hicimos todo el convento una analítica, al otro día le dije usted a la hermana María que estaba embarazada? Dice la superiora, anda, anda, hija, eso era, para darle un susto, porque como ella tenía hipo, le digo, le voy a dar un susto a ver si se le quita, pero vamos, que ya está bien. Dice la otra, sí, madre, la hermana María está bien, pero el cura que viene los domingos a dar misa, le ha dado un infarto. El matrimonio que se levanta a las 7 de la mañana, y dice ella, Alfonso, ¿tú me ves más gorda? Y dice Alfonso, uff, Paqui, que gana de discutir tan temprano, ¿eh? Mira a un vampiro que lo invitan a la despedida de sortero de un vampiro muy famoso, se pone su capa nueva, sale para allá volando, y llega allí, y no había allí gente, Guillo. Allí había más gente que en el comedor de Harry Potter, miles y miles y miles de vampiros. Y el tío entra allí, Guillo, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Aquí hemos venido a la despedida? ¿Una cervecita? ¿Venga? El tío, una cervecita, otra cervecita, y el vampiro, venga, otra, otra. Y ya empezó a ambientarse allí, ya con la musiquita, baby, no me llames. Y el vampiro, y venga, otra cervecita, otra. Ya se cambiaron a los cubatas, un cubatita, venga, un poquito de whisky con Coca-Cola. Otro whisky, otra Coca-Cola, y venga, baila, despechada. Y ya, ambientado, ambientado, vampiro. Y a las 6 y media de la mañana empiezan a irse todos los vampiros, y mira este reloj, dice, todavía da tiempo. Venga, otro guay, la ve de eso con Coca-Cola, despechada. Y el tío, y ya loco, perdido, bailando. Y cuando se da cuenta, la habían dejado solo. Se habían ido todos los vampiros, y estaba empezando a amanecer, y cogió este por medio del campo, andando porque no podía volar con la borrachera que tenía. Y venga, andá, y venga, andá. Y ya estaba saliendo el sol. Y cogió, se metió debajo de un árbol, se echó la capa por lo alto, y al agacharse, se le bajó el pantalón, y se quedó allí con el culo en pompa. Y al rato grande va pasando un cabrero, lo ve allí. ¿Esto qué es lo que es? Empieza a mirarlo, empieza a mirar para acá, para allá. Dice yo, esto no lo perdono, ¿eh? Se baja el cabrero el pantalón, y la hace por detrás. ¡Zaz! Pegó un sartor vampiro y dice, ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡La estaca! ¡La estaca en el pecho!